Todos en esta vida tenemos una primera vez en algo Y ya sé lo que está empezando Todos alguna vez en esta vida tenemos que trabajar Ya sea por necesidad, por gusto, por lo que sea, por aprender Y en mi caso yo he tenido a mis 16 años y medio solo dos trabajos Y de los cuales les voy a hablar del primero Que bueno, es el más importante, ¿no? Porque es el primero y de las experiencias que he tenido Y algún consejo o algo así que les puedo dar Pero antes, gente, una meta de 50 likes Para que haga más videos de este estilo Igual, gente, recuerden seguirme en Instagram, gente Ya para llegar a los, no sé, a los 600 followers en Instagram Ya sé que es muy poquito, pero quisiera llegar Ahí estoy subiendo fotos de mí, donde se hago bien guapo Sí, estoy subiendo, es donde más estoy últimamente conectado Al igual que en Facebook, pero más en Instagram Así que aquí les estaré dejando el link en la descripción para que me sigan Así es, como les dije, yo he tenido un primer trabajo, gente Y bueno, pero bueno, como les dije Yo desde los 12 años siempre he querido trabajar Y mi primer trabajo fue a los 14 Pues sí, al inicio se me complicó bastante Obviamente porque era muy joven Y luego se atravesó la pandemia cuando tenía 14 años Entonces pues digamos que ya era casi misión imposible Tener un buen trabajo a esa corta edad, ¿no? Y recuerdo una de esas cuando, un poco después de cumplir 14 Que me ofrecieron trabajo a una tienda Que está cerca de aquí donde vivo Pero pues mi mamá no me dio permiso Porque me decía que era muy peligroso Incluso llegué a preguntar a la llantela A inicios de la pandemia Igual me dijeron que Me dijeron, no, eres demasiado joven Y es muy peligroso porque algunas explotan Y bueno, tienen razón Mis respetos para los que tienen trabajos así muy pesados Y nada, al final me di por vencido Debo admitirlo, ya estaba yo por vencido Mi objetivo principalmente Además de mejorar piezas de la compura Comprarme un bajo que ahí lo tengo Y recuerdo una de esas Que una de mis hermanas Mandó un mensaje a un grupo de familia De que estaban habiendo una planta de agua Aquí cerca de donde vivo Voy a ver qué tal Y a lo mejor le pregunto a mi mamá si me deja Yo iba con mi mamá Y ella iba manejando Fuimos primero, recuerdo perfectamente Que fuimos primero a llenar el gas La minita de gas y todo eso Y ya de ahí le estuve diciendo Mi mamá, dale, me dejas trabajar Ahorita voy a preguntar Y mi mamá no quería Me decía, no, eres demasiado joven Recuerdo que llegamos Llegué, rellenaron mi garrafón Y ahí estaba la esposa del don Del agua trabajando Que de hecho es muy buena onda Es muy buena gente Es muy educada así Siempre tiene un tema de conversación Y es divertido, es interesante, ¿no? Mi mamá, me acuerdo que le pregunté Oiga, disculpe No está buscando aquí la ayuda Aquí al trabajo Y me dijo Ah, espera que llegue ahorita el don Y a tú le preguntas Y a ver si te da permiso Y para mi bendita suerte Ahí estaba llegando el don Y ya justamente llegó Y le dije Oiga, disculpe Me deja trabajar con usted Y sí, increíblemente Me dijo Bueno, además de que Nunca he aparentado mi edad Yo le conté Que lleva clases virtuales Iban tercero de secundaria Recién había entrado En plena pandemia Era 2020 Era como septiembre Más o menos Para que fuera a estar aquí A las 11 y media Más tardaba a las 12 Y yo iba a salir a entregar Con él Si se preguntan De cuánto era la paga Porque hay mañosos Que yo sé que les interesa Saber cuánta feria ganaba Realmente ganaba A 120 pesos al día Más propinas Yo sé que van a decir No manches Ganaba bien poquito Ahí considerando que Trabajaba de 12 a 4 O 5 más tardaba Yo van a decir No manches Te pagaba una miseria Y el don acababa De comprar el negocio De abrir De rentar el local Comprar el botellón ese enorme Que es como de 5000 litros Y además que es mucho Mucho lo que gasta en el agua O sea ya era filtrada La que llegaba Y luego volvía a pasar Otra vez por varios filtros Uno de arena y piedra Por varios de carbono Y luego al final Si llegaba pues al botellón ese Y cuando tú ibas a llenar el garrafón Este volvía a pasar Por otro filtro De rayos ultravioleta creo Que ese era el que mataba Las bacterias Entonces si era una Era mucho Más aparte pues Personal Gasolina y todo eso Pues obviamente era un gasto enorme Pero hasta eso Con propinas ¿Cuánto ganaba? Si se preguntan Ganaba de 20 a 50 pesos al día O menos Como de 20 a 40 pesos al día Solo ya ganábamos Sobriamos como 40 y tantos Casi 50 garrafones a la troca Así que Además que la verdad Mis respetos para el don Porque él se aventaba Creo que dos viajes Ahorita creo que se avienta Tres al día Uno a la mañana Como a las 9 más o menos Se salía ya Era que ya tenía que estar entregando Y otro a las 11, 12 Que es el que les digo No sé de dónde saca energía Se preguntan ¿Cuántos años tiene el don? Tiene como 53 por ahí Tiene más energía que yo Con 16 años Es que me siento humillado No puede ser Y la verdad Si estás viendo esto don Pues la verdad Mis respetos Sabiendo que no voy a decir su nombre Pero bueno Si lo está viendo Mis respetos Porque ya quisiera Ya tener tanta energía Y si yo no sé Cómo la sepa Tener tanta energía Además de eso De que iba todos los días Es cierto Iba todos los días Todos los días De la semana Se le entregaba Pero pues nada Gente obviamente Pues realmente En plena pandemia Era súper difícil Encontrar trabajo Por la alta tasa de desempleos Si quieren buscar Un buen trabajo Pues recuerden Saber elegir uno bien Donde tengan un pagodín Realmente sí Disfruté bastante Estar ahí Te voy a admitirlo Pero que ustedes tengan cuidado Con lo que eligen Porque el mexicano No sabe decir no Y además Te pueden meter a varios problemas Así que aprendan a decir no Si quieren que su Tiempo, dinero, energía Y salud mental Esté bien Pues aprendan a decir no O bueno ¿Cuándo decir no? Porque hay unos que Por no querer quedar mal Dicen sí, sí pues Aunque no quieran Así que sí gente Su salud es primero Su energía, su dinero Todo eso Ya después del trabajo Incluso los estudios Aprendan eso De que su salud mental Y todo eso es primero Ya después del trabajo Y no traten de poner Todo eso encima Porque al final Les puede costar Les puede salir mal Y nada Pues regresando con el trabajo Pues sí Me acuerdo que llegué a casa Bien feliz Porque sí me dieron La oportunidad de trabajar Y yo iba a trabajar De domingo A viernes O sea Solo iba a descansar Sábados Y recuerdo que llegué Feliz a la casa Llegué a presumir Al Fermi De que No voy a ir al trabajo Sí A mañana Voy a empezar a trabajar Y sí Así fue Al día siguiente Acabaron las clases virtuales Y salí corriendo Hasta allá A la plantita esta La purificadora De ahí no llegaba Al donar Era tempranito Era como las 11 y media 11 de 20 Ya nomás subimos garrafones Y salimos a entregar Y fue Y realmente era súper sencillo Lo único que teníamos que hacer Era que ponía el megáfono De que llegó el agua Para que la gente salga Y ya una persona Pues nomás decía Yo yo quiero agua Y ya pues Lo único que teníamos que hacer Era levantar un garrafón Y si el garrafón De esa persona Que pidió agua Estaba muy feo Pues levantábamos Uno feíto Uno normal Le poníamos un embudo Que era como un conito Y el garrafón lo cargábamos Y pum Lo girábamos Y lo poníamos encima De garrafón Y ya pues empezaba a vaciar Habían trucos De que dejábamos De que un pequeño Ollito Un espacio Para que salga al aire Lo levantábamos Y empezábamos a girar Y se hacía como un remolino Y era No sé Era divertido Y si al inicio Eran simplemente Casas normales Hasta que llegamos A los departamentos Los malditos departamentos No puede ser Ahora que me acuerdo Pues si llegamos A una zona Donde hay muchos departamentos Que son de 5 pisos Así que pues Si empezamos a entregar Y obviamente Si me preguntan Si había personas Que pedían como 5 Con 6 carrafones Al cuarto o quinto piso Y era triste Y muchos no daban propina Yo sé que No es como que Debe obligar a la gente A dar propina Digo de todos modos Pues no es como que El salario de una persona Depende de las propinas Es más lo que hace Depende más del jefe Que de los clientes ¿No? Pero aún así No bachos Tengan tantito Tantita madre Y de mal Propinas Alguien se está esforzando Muchísimo Para darles Algo tan fácil O sea No un poquito No sean huevones Y bajen hasta el primer piso O hasta mero abajo Por un garrafón Aunque sea No lo sé Tiempo al tiempo Fui agarrando Condición física Y ya podía subir Hasta dos garrafones Al mismo tiempo Y realmente era eso Simplemente entregar Garrafones a domicilio Y era sencillo No requería mucha habilidad Ni nada de eso Así que Cualquiera lo puede hacer Mientras tanto Obviamente que tenga Buena salud física ¿No? Que sí pueda garrafones Y es que yo Lo que veía de bueno Era de que decía No manches Estoy haciendo ejercicio Y a la vez me están pagando Hasta donde yo sé Creo que ya pagan mucho más Como 200 pesos al día Y ahora que el don Afortunadamente Le está yendo bien El año pasó Bueno este año Que regresé hace unos meses Y ahora solo me quedaba en la planta Llenando garrafones De que llegaba gente Me dejaba varios Los lavaba Ya los llenaba Y los volvía a subir al carro Y va súper sencillo Ganaba 150 al día Más propinas Normalmente ganaba De 50 a 100 pesos diarios En pura propina ¿Cuánto fue lo máximo Que me llevé en un día Entregando a domicilio? ¿1,020? ¿220 pesos? ¿2,050? Y ahora en este entonces Que regresé Hace unos meses ¿Cuánto fue lo máximo Que gané en un día? Bueno una semana seguida Estuve ganando arriba De 100 pesos Pero lo máximo Que gané en total Fueron como 160 pesos De propina O sea 200 310 pesos O por ahí En total me vine llevando a casa Pero yo sé que el video Suena súper aburrido Si nomás les cuento Lo que hacía en ese trabajo Y no algunas anécdotas De cosas divertidas He de admitir Que el don Tiene un cotorreo Que es Bueno Por lo menos a mí Me da risa Entiendan No se ofendan Pero bueno Hace chistes verdes Si se podría decir De doble sentido Y la verdad sí Pues no sé Si me da risa De que había un garrafón ahí Y quería que lo subiera a troca Pues decía Agárrame ese Y métemelo Refiriéndose que agarrara el garrafón Y lo pusiera en la troquita Y no molestábamos a nadie No se preocupe Igual recuerdo Que a veces Algún garrafón Cuando se aplastaba poquito Ya ven que algunos Truena un poquito Y como una botella ¿No? Cuando aplastas una botella Truena O sea cruje pues No truena Cruje Entonces una vez recuerdo Que iba poniendo un garrafón Así dentro de la troca Y quedaba muy poco espacio Para ponerlo Cruje un poquito Y el don empezó a gemir Pero no lo puedo hacer Porque se van a burrar de mí Ya se imaginarán Ya se imaginarán ustedes Como Ni si no saben Cómo hagan Lo jimen ustedes Igual otras cosas divertidas De hecho de aquí Fácilmente podría sacar Un video completo De cosas que me pasaban Cuando trabajaba Me madrie la espalda Y una de ellas Es que me lastimé la espalda Simplemente les cuento Estaba subiendo garrafones Un día para entregar Ah no De hecho si estuvo el año pasado En 2020 Estuve como una semana Por eso Estaba subiendo garrafones A la troca Porque íbamos a salir a entregar Y hubo un vato Que tronaba espaldas Y ya se la tronó Un vato primero De ahí que trabajaba En ese entonces Y luego me la tronó a mí No sé cómo estuvo el punto Que de repente Me empezó a oler Un montón la parte Debajo de la espalda La espalda baja No sé si me entiendes Un dolor insoportable Bueno no es insoportable Pero así era fuerte Que se abusaba más Al agacharte Igual me dio igual Y seguí trabajando Pero no manches Me duró como una semana Ese dolor Y hasta la fecha Debería ir a que me cheguen Porque no manches A veces me regresa ese dolor Cuando hago un esfuerzo demasiado Y eso caminar Y hace mucho calor Y como que se me calienta La espalda Y me vuelve a doler No sé por qué Si alguien sabe que me diga Por favor Igual otras cosas que pasaron Si se preguntan Se me han roto Un garrafón Mientras trabajo Pues sí En concreto creo que Tres se me han roto nomás Estaba tratando De hacer una la troca Y como lo sellábamos Tenían un sello Donde se abra Pues se me zafó el sello Y yo lo tenía cargando A la parte de abajo Era una bonafón Aquí les estaré dejando Una imagen Ahí les estaré dejando Una imagen en pantalla De cómo es Y no lo estaba agarrando A la agarradera Porque era súper incómodo Es súper incómodo Agarrar esa imagen Cuando estás así para abajo Porque se te va todo el peso ahí Entonces yo lo estaba agarrando A la parte de abajo Y a la vez de donde estaba el sello Y se me zafó el sello Y se cayó Y afortunadamente El don es buena onda Y nunca me ha cobrado a ninguno Pero uno de los que Casi me lastimo yo trabajando Es que yo estaba subiendo Garrafones en un edificio En un departamento Que tenían dos escalones desiguales No puede ser O sea eso De un escalón estaba así Y el otro estaba así de alto Y yo iba subiendo Con el garrafón aquí Cargando en esta parte Que de hecho también tardó Como unos días En que no me doliera Tener aquí el peso Y pum Me voy así para enfrente Pero no sé cómo estuvo El punto que alcancé Como no sé cómo De que Me dio la cabeza con un escalón Al final no me pegué acá en la muñeca Pero no pasa a mayores Solo fue el garrafón que se rompió Y también Me quemé con una pistola de calor Aquí en esta parte de la muñeca Nosotros Si llevamos los garrafones Para salir a entregarlo Será de que pasara La pistola de calor alrededor Que es Para los que no saben Es una pistola que pues Tira Una pistola que tira Ahí de caliente Y me parece Que tiene muchos usos Incluso en computadoras Para hacer reflow De chips y todo eso Y aquí lo que hacíamos Era de que se hacía Sello pues más pequeño Como es plástico Se derretía y se adhería más Entonces estaba yo sellando Los garrafones Y la boquilla Bueno esas pistolas de calor Sacan aire calientísimo Como a ciento y tantos grados Y se lo dejas prolongado Eso no los puedes dejar Como más de media hora conectados O sea prendidos Porque se derrita Y pues se puede despegar Y pues lastimarte Hacerte daño Esa la boquilla De la pistola de calor Suele llegar hasta 500 o 600 grados Llega a muy altas temperaturas Entonces yo un día Estaba sellando así como si Nada ya sabía Entonces estaba sellando Y ya lo estaba enrollando Del cable Y que me quemó O sea la boquilla La boquilla caliente Me atravesó Toda esta parte de acá Me rozó Ahí tengo imágenes Pero no las voy a poner Porque no las voy a poner Porque son muy fuertes Pero me quemó esta parte de aquí No me di cuenta la verdad Nomás sentí que me rozó Y yo pensé Dije ah no La dejé Pero sí me tocó O sea sí me tocó Pero dije Nah no No habrá pasado nada Fue muy rápido La dejé por ahí Volteé a ver Tenía la piel así como negra En esa parte que me quemé Como charruscada pues Y nomás le hice así con el pulgar O sea O sea con el pulgar así Y se despegó Y no me ardía No me dolió en ningún momento Y ya seguía haciendo lo mío Y de repente sí me empezó a arder Pero muy poquito la verdad No era un ardor insoportable Era muy poquito Entonces recuerdo que Yo seguía haciendo eso Y ya me empezaba a arder poquito más Pero nada nada Insoportable Era hasta eso Normal el ardor Le dije a otro vato Que estaba ahí trabajando Y dije No manches guáchate Me quemé Y ese vato me dijo Pues ahí lávate O ponte algo ahí encima Y sí me fui a lavar Y no sé por qué Con el agua Empezó a arder más Pero seguía siendo No era insoportable la verdad Y ahí estaba la esposa del don Y le dije No pues mira me quemé Me quemé aquí Pues con la pistola de calor Que puedo hacer No tendrá algo Y pues se asustó muchísimo ella Y al final lo único que hizo Fue como echarme un polvito blanco Y envolverme así Toda esta parte de acá Con unas vendas Y así estuve como unos días Hasta que se me hizo costre Afortunadamente no se me hizo cicatriz Como se puede ver Así que pues La del viejillo Pues yo salí a entregarlo Y hay una parte Hay una parte en concreto Que casi no se vende Garrafones Casi no pide Estábamos pasando por ahí Y al que has escuchado Niño grito Agua El don me dijo De que no Pues ve tú Y entrégaselo Yo voy a seguir más adelante Y en lo que se lo entregas Pues acá entrego Y ya vienes a seguirme Yo iba con el garrafón Súper normal Tranquilito Y ahí llegué al tercer piso Y justo pues el niño Ve que el don se iba yendo Y me acuerdo que gritó algo Tipo ¡Ya se fue el viejillo! Y obviamente pues Ahí me dio un montón de risa Yo estaba afuera Y escuché Y no sé si eran sus hermanos O mal Le dijo ¡Ay no digas eso! Así súper enojada Y yo me estaba muriendo Y la risa afuera Bueno no muriendo Pero sí me estaba aguantando Bueno ya estaba el garrafón afuera Nomás saca la tapa ahí Para que se lo ponga De lo que yo lo vaciaba Y súper avergonzada Y me preguntó ¿Cuánto es? Y yo Ah pues 17 pesos Era lo que me valía Y ya al final Pues nomás no fui Yo ya lo fui Le conté al don Y ya nomás le dio risa También la historia De cuando Del nopalito Como ustedes saben El nopal es el doom De las plantas Esas crecen donde sea Para plantar una Hay varios requisitos Entre ellos está Tierra El cual es opcional Y agua Que también es opcional Pues una parte Donde pasábamos Era puro Pura terracería Y estaba creciendo Un nopalito Y el don Diario Como unas dos semanas Le estaba echando agua Y me decía Ya estos días Lo voy a ir a cortar Y sí Un día que pasamos Y le echó otra vez agua Y me dijo Mañana voy a traerme Mi herramienta Ahí para sacarlo Y irlo a plantar Ahí a mi cuarto Y pues que qué Al día pasamos Y ya se la habían rateado Ya se imaginaban El don súper agüitado Obviamente Pues estuvo como dos semanas Dándole agüita Otras cosas Pues nada A veces yo me enseñé A manejar Ahí su truquita Porque me la llevaba A veces O salía al lado mío Que sí Dirán Bueno aprendiste Mucho más Que con un carro normal Pero pues es cierto Porque iba cargado Iba manejando Como O iba moviendo Como dos toneladas O sea La tonelada de garrafones Más el peso O el carro Y lo de nosotros Vienen siendo Más de dos toneladas Y como es una camioneta Pues suelen ser más largas Entonces ahí fue Donde me enseñó A manejar Otra más que me gustaría Contar es la del árbol De huamuchil El árbol de huamuchil Es una fruta No se da mucho Aquí en donde vivo Aquí en mi ciudad Pero sí se da mucho En zonas tropicales De México En Sinaloa Se da mucho Y como el don es de Sinaloa Pues ya me conté Y había una zona Donde pasábamos Y había muchísimos árboles De huamuchil Es dulce Entonces me acuerdo Que siempre pasábamos Ahí donde una señora Que nos compraba Pasábamos Y estábamos Como unos 10 minutos Ahí con una escoba O con algo Tirando huamuchil Y si los agarrábamos Caían al pasto Y nomás le echábamos Poquita hueita Pero una vez sí Nos pasábamos O sea que Como la troca Tenía como unos Firritos negros encima Pues nos subimos En la parte Donde manejas O sea aquí Le estaré dejando En pantalla En la parte Que nos subimos Y el don pues Está un poquito Pasadito de pez Y los dos Estábamos ahí arriba Agarrando árboles Que salían Estábamos agarrando huamuchiles Y arriesgando nuestras vidas Por unas simples frutas Pero bueno La verdad Estaban muy buenas Y sí valía la pena Y él me contaba Que él de pequeño Le prohibieron comer esas Porque lo que hacía Para no ir a la primaria Agarraba esas Y se las comía Cuando estaban verdes Verdes Que hasta la semillita Que tienen Adentro estaba verde Le aflojaba el estómago Y ya se imaginarán Pues creo que Esas son las historias Del día de hoy gente Espero que les haya gustado El video Si es así Pues ya saben Una meta de 50 likes Para más videos Como este estilo Pues nada Hasta la próxima Chau